Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañan una vez más en su noticiero LPG a través de Facebook Live. Yo soy Melvin Alas y estas son las noticias más importantes para este miércoles. Denis Alexander Martínez Martínez, de 19 años de edad, murió aparentemente de un paro cardíaco en las afueras de la unidad de salud de Zacamil en Mexicanos. El hecho sucedió la mañana de este miércoles 30 de octubre y según detallaron las autoridades fiscales, el joven se conducía a bordo de un microbus donde sufrió un desmayo. El conductor de dicha unidad lo trasladó al centro de salud para que le dieran asistencia médica, pero el joven falleció al llegar. El padre de la víctima llegó al lugar para reconocer a su hijo, quien dijo le ayudaba en su taller de enderezado y pintura. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, interpuso un aviso ante una sede fiscal contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, por supuestamente apropiarse de las cuotas sindicales de los trabajadores de esa comuna. El ediltecleño argumentó que los fondos de la cuota sindical aún no se entregan porque existen dos directivas. A la alcaldía llegan los del Ministerio de Trabajo una semana así y la siguiente también, y no nos han encontrado nada, pero el mismo ministerio sabe que hay una pugna entre dos juntas directivas del mismo sindicato. La anterior administración del FMLN le dio, de forma fraudulenta, la representación a una directiva que fue electa a medio periodo de la directiva legalmente constituida y han estado en cruces de cartas y han estado también poniendo recursos para el reconocimiento que se le dé a cada una de ellas. Por su parte, los empleados sindicales también acudieron a la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue sobre este caso. Hemos venido a pedirle al Fiscal General de la República que ordene la captura del señor Roberto Dawinson por el delito de apropiación y retención indebida de las cuotas sindicales. Hay dos clases de retención, está la de la cuota laboral, que asciende como a 30 mil dólares, porque desde noviembre del 2017 hasta esta fecha, él sigue reteniendo las cuotas sindicales. El ministro de la Defensa, René Merino, dijo que el gobierno espera cerrar octubre como el mes con menos homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz, posición que hasta el momento ocupa el pasado mes de septiembre. No es ya una casualidad, ya es el quinto día en lo que llevamos nosotros del 20 de junio que lanzamos el plan completo territorial y hemos experimentado eso por cinco días. Pero adicionalmente hemos ido reduciendo el índice de homicidios diarios y hasta el día de ayer teníamos un promedio de homicidios diarios de 3.7. Estamos esperando que este mes sea el mes menos violento desde la firma de los Acuerdos de Paz. Recordemos que en agosto de este año tuvimos 130 homicidios en ese mes. Ahora hasta el día de ayer y hasta el momento tenemos 108 homicidios. El funcionario valoró que la reducción de los hechos violentos se debe a la efectividad del plan control territorial, un modelo que busca ser replicado por Guatemala y que también tiene el interés de otros países. Este fenómeno de El Salvador está siendo muy bien calificado a nivel internacional y no puedo decir que es otro país, pero que es un país grande, con mucha capacidad, que también tiene interés en conocer cómo es que en tan poco tiempo nosotros hemos obtenido los resultados positivos. El presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó que, a pesar de los logros obtenidos con el plan control territorial, aún no se ha logrado la aprobación por parte de los diputados de los 91 millones de dólares solicitados para ejecutar las siguientes etapas del plan. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral buscan renovar para las próximas elecciones la metodología con la que se realiza el conteo de los votos en las juntas receptoras. Utilizarlos en lo que es el escrutinio preliminar, tecnología en las mesas, esto pues con el objetivo de agilizar más el proceso, transparentarlo y facilitarles a las juntas receptoras de votos el trabajo que venga a culminar en un menor tiempo. La decisión de presentar tecnología en las mesas sabemos que requiere de un presupuesto extraordinario, donde esperamos pues nosotros que el Ejecutivo, también Asamblea Legislativa, nos apoye. Para estas modificaciones, el TSN se cita entre 15 a 19 millones de dólares, los cuales los magistrados pretenden obtener del Presupuesto General de la Nación. De lo contrario, dicen, la institución tendrá que gestionar un préstamo para poner en marcha el proyecto para las próximas elecciones del 2021. Muchísimas gracias por haberse informado una vez más a través de su noticiero LPG. Los esperamos el día de mañana jueves con más información. Hasta la próxima.